Perfume En parte por ti es frío En ti la mayor parte del tiempo la vivo Tienes a mis amigos, a mi compañera A mi familia entera Eres chévere en el invierno, chévere en la primavera Eres mi alma gemela, tú eres mi maestro Por supuesto, olor ancestro Tu olor me mantiene fresco Para ser honesto, el perfume es nuestro No diferencia del resto, aunque la envidia te pisa Te lo garantizo Con el olor se sabe cuando es chorizo minso Eres el paraíso Y estamos en ti porque la voluntad se hizo Tenemos el perfume, tú solo respiras Traemos la esencia, suspírala Tenemos el perfume, tú solo respiras Traemos la esencia, suspírala B.A.R.R.I.O. B.A.R.R.I.O. B.A.R.R.I.O Barrio Alamo, protege tus montañas y sus entrañas Suma la maña, dale paz y abraza las pirañas Guíanos, protégenos, cúrenos con el positivo de tu olor Amor, pa'l barrio, la cuna, nadie arruma La flor de mi comuna, porque como ella ninguna El lugar donde habito, aparte de ser bonito Es el nacimiento de flows exquisitos Talentos que sirven de condimento para crear un firmamento De sabres violentos para el movimiento La calle es una selva de cemento con leones hambrientos Dispuesto a brindarme conocimiento Amo tus influencias, tus métodos Esa forma de hacerme sentir cómodo Sobre todo, aquel lindo modo En que hemos estado todo este largo periodo Tenemos el perfume, tú se lo respira Traemos la esencia, suspírala Tenemos el perfume, tú se lo respira Mira, traemos la esencia, suspírala Bea, 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 bea Gracias por ver el video.